En el programa de hoy, vamos a hablar de las setas y hongos ibéricos. Para ello, se ha modelado un grupo de ellas. Una seta como esta, está modelada a escala 1 a 1 y realizada con materiales muy básicos. Pero bueno, vamos a hablar ahora un poquito de sus curiosidades. He realizado estas réplicas de setas porque creo que es ético el mostrarlas sin tener que arrancarlas en la naturaleza. Los hongos pertenecen a un reino muy extendido por el planeta, sobre todo en las áreas tropicales. Lo que ocurre es que llevan una vida bastante discreta porque son subterráneos. Filamentos, muchas veces microscópicos, que se extienden como en una red bajo el terreno o bajo las maderas podridas, que a veces abarcan superficies muy vastas de terreno, incluso a veces kilómetros. Bueno, pues esta red de filamentos, a veces, cuando llegan las circunstancias idóneas, fructifican. Y fructifican en forma de seta, lo que todo el mundo conocemos como una seta, que puede ser como, por ejemplo, este coprinus. Para que este coprinus emerge de la tierra, lo que ha sucedido antes es que la red subterránea del hongo, una vez que ha aprovechado todos los nutrientes que hay acumulados en la tierra, todo el agua, toda la materia orgánica, y ha crecido lo suficiente, ha podido desarrollar este cuerpo fructífero o este órgano reproductor que llamamos seta. Su misión es soltar las esporas, que suelen tener aquí abajo las laminillas o poros, para que el hongo pueda dispersarse pueda reproducirse, caer en otros entornos y colonizar otros hábitats. Os he construido este pequeño diorama que representa el suelo de un pinar para que veáis como los hongos, que son grandes oportunistas, se reparten el espacio y los nutrientes. Tenemos aquí, por ejemplo, dos setas típicas del pinar, que son los níscalos. Ellos, o mejor dicho, su hongo, que vive bajo tierra, viven simbiosis con las raíces de los pinos. De hecho, están comunicadas. Digamos que de alguna manera se entrelazan y ellos atrapan nutrientes del pino, como por ejemplo las avias, las minerales que necesitan para su crecimiento. También, por ejemplo, podemos ver las rúsulas, que también viven un poco de esa manera. Esa es la simbiosis que tienen ciertos hongos con ciertas plantas. Pero también tenemos otro caso, por ejemplo, como el de estas micenas. Ellas directamente lo que hacen es que aprovechan los nutrientes que quedan acumulados en una piña muerta, cuando están las piñas podridas y tienen el núcleo, digamos, de la propia piña ya en descomposición, lo que hacen es que se alimentan de ese núcleo y luego, como veis, fructifican de una manera muy elegante a través de sus brácteas, salen las pequeñas setas, que son las que sueltan las esporas, que van a ir a parar otras piñas podridas del entorno. Estas réplicas que vemos aquí muestran las especies más comunes y habituales cuando vamos al campo, en cualquier parte de la península ibérica. Pero si hay alguna seta especialmente atractiva y bonita, suelen ser las amanitas, por sus bellos colores. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplar ya maduro y otro que está, digamos, en fase de crecimiento, porque las amanitas salen de la tierra como en forma de huevo que se va abriendo hasta que ese sombrero queda abierto como veis aquí. Las amanitas muscarias son setas que viven en zonas de castaño, robles, porque también viven un poco en simbiosis con esas raíces de esos árboles. Vemos en la seta sus láminas, el resto del velo de cuando emergió del huevo y también estas pequeñas pintitas blancas que no son más que el resto del velo de cuando la seta emergió bajo la tierra. Pues las amanitas juegan un papel fundamental en las culturas europeas desde hace milenios. Pues ya hay muchas tribus del norte, germánicas, muchas tribus vikingas incluso, empleaban esta seta como parte de sus rituales chamánicos. La amanita panterina también es una especie muy similar a la amanita muscaria. La podemos diferenciar por el color más oscuro del sombrero, el pie guarda más restos del velo de cuando la seta emergió de su huevo, pero también es una especie que comparte el hábitat porque vive también en árboles frondosos, también su micelio o su sistema radicular de lo que es el propio hongo, también se alimenta parasitando las raíces de castaños, robles y es una seta también tóxica como la anterior. Otra seta muy común en bosques frondosos de castaños y robles y cuyo hongo también parasita las raíces de esos árboles es la amanita faloides. Esta amanita de este color amarillento, pálido, un poco de oliváceo, que como veis emerge también como todas las amanitas de un huevo de la tierra hasta que rompe y forma esta especie de campana que luego también se abre igual que hemos visto la amanita muscaria. Bueno, pues en esta amanita hay una cosa que nos tenemos que fijar, es el velo este que tiene justo debajo del sombrero. Este velo es muy típico de esta especie y no debemos confundirla nunca porque esta especie es mortal. La amanita faloides además tiene, digamos, históricamente pues entre sus víctimas a emperadores romanos y otro tipo de personajes ilustres que han sido envenenados simplemente con comer una parte del sombrero. Así que estas setas hay que respetarlas igual que las anteriores y por supuesto no destruirlas por el hecho de que sean venenosas. Cumple una función en la naturaleza y no significa que porque sean tóxicas haya que pisarlas cada vez que las vemos. Otra seta muy común en las praderas sobre todo otra en las lluvias y podemos verla por ejemplo en cualquier paraje de encinar o incluso cerca de la orilla de un río es la macroblepiota o el parasol. Aquí vemos dos setas una antes de abrirse del todo y esta que se podía considerar ya madura y abierta en todo su esplendor. Una característica de los parasoles es su largo pie que tiene una base ligeramente escamosa con una especie de pequeño anillo que es el resto del velo y luego en su sombrero que es bastante grande queda un pequeño promontorio que no es más que el resto de cuando la seta estaba digamos encapsulada que se va agrietando porque a medida que crece el sombrero se va descamando y va formando un degradado desde la parte más exterior que queda totalmente casi blanca de color marfil hasta el interior digamos que es donde están las escamas más agrupadas entonces esto es muy muy típico de la macrolepiotra. Estas setas son muy buscadas y apreciadas porque realmente para mucha gente son un manjar. Otra especie muy común en las praderas es el champiñón silvestre o agaricus aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos un bonito ejemplar los champiñones silvestres no crecen en cualquier sitio pero es decir en esas praderas que están abonadas por el ganado por ejemplo por el ganado ovino esas praderas donde se ha acumulado mucha materia orgánica digamos terrenos muy nutritivos es donde ellos salen además salen con muchísima abundancia hay praderas que están repletas de agaricus totalmente llenas es una seta muy muy bonita y muy típica porque además hay una variedad de ella que es el champiñón cultivado que digamos la seta comestible más popular en todo el mundo otra seta muy apreciada es el boleto o calabaza de monte los boletos como en este caso un boleto sedulis tienen un gran tamaño a diferencia de otros hongos tiene el pie muy engrosado en forma de bola y una curiosidad en vez de tener laminillas tienen poros por estos pequeños agujeros diminutos que se aprecian en la textura del boleto es donde salen las esporas los jabalíes los tejones un montón de fauna que los buscan avidamente porque es una manjar es una seta exquisita también muchos insectos caracoles babosas etcétera lo buscan lo perforan incluso muchas veces cuando tú abres un boleto por dentro te encuentras que está totalmente lleno de larvas larvas de algún tipo de mosca o de diptero que están aprovechando su carne jugosa el pie azul o lepista nuda es una seta muy buscada sale a veces debajo de los brezos en los matorrales en zonas boscosas y es una seta que se caracteriza porque también la podemos encontrar incluso en invierno en meses fríos del año podemos encontrar a las lepistas es una seta muy buscada porque es un manjar también exquisito y se caracteriza porque tiene las laminillas y el pie casi del mismo color que el sombrero de un color violáceo azulado muy característico otra especie que prefiere los terrenos con mucha materia orgánica es el coplinus también les gustan los terrenos que han sido recientemente removidos por ejemplo una cuneta una zona agrícola donde hayan removido la tierra y hayan mezclado con estiércol el coplinus tiene esta forma con el sombrero un poco escamoso y el pie de color blanco y tiene un ligero tinte grisado al coplinus le llaman choco de monte porque cuando madura las laminillas y parte del sombrero empieza a gotear es como una tinta negra parecida a la que expulsan los calamares y los chocos y también unido eso a la forma que tiene bueno pues por eso se ha ganado ese nombre vulgar otra seta muy conocida y muy fácil de diferenciar por su curioso diseño es la colmenilla existen muchas especies de ella pero esta en concreto es la más común la colmenilla crece en terrenos ricos terrenos que normalmente suelen estar a las orillas de los ríos y se caracteriza porque por esos alveolos segrega un pequeño néctar que yo siempre he visto que están rodeadas siempre de pequeños insectos de pequeñas moscas que lo liban y que no solo aprovechan esa sustancia sino que además sirve a la seta para propagar sus esporas no todas las setas tienen forma típica de seta es decir un pie con un sombrero más o menos globular otras tienen formas más curiosas y de hecho pasan muchas veces desapercibidas precisamente por ello voy a dibujar tres tipos de hongo seta que se encuentran en el bosque y que realmente como he dicho muchas veces ni nos fijamos en ellos las ramarias nacen normalmente en árboles muertos y tienen una forma parecida a delicados corales suelen ser de un color blanco amarillento y muy carnosas son muy delicadas y frágiles son bastante arborescentes descentes imaginaos que este es el tronco del árbol totalmente ya caído y muerto pues la ramaria aprovecha esos nutrientes y como digo se ramifica de una manera muy muy bella ahora voy a hablar de un hongo muy curioso que se llaman misozos los misozos son una agrupación de pequeños organismos que forman un plasmodio un plasmodio no es más ni menos que una masa muy delgada de apenas milímetros de espesor que tiene unas pequeñas ramificaciones o venas que es por donde fluyen los organismos y este organismo avanza avanza por el suelo del bosque muy lentamente como si fuera una especie de gran ameba por decirlo de alguna manera y va digiriendo toda la materia que encuentra a su alrededor los plasmodios normalmente parece que parten de un punto como si fuera un sistema radicular de pequeñas venas suelen ser de colores muy vivos colores amarillos muy intensos blancos normalmente son amarillos amarillos en los anaranjados el plasmodio tiene un borde más engrosado que es el borde por donde va avanzando de hecho por ejemplo en media hora puede avanzar puede ir avanzando va cambiando de forma lógicamente puede ir trepando por ejemplo si localiza una pequeña seta puede trepar sobre ella e irla digiriendo los plasmodios van restando muy lentamente muy lentamente muy lentamente pero a lo mejor en cuestión de media hora pueden avanzar a lo mejor un par de centímetros otras setas que no tienen forma de seta típica son las que crecen a veces en la madera muerta como por ejemplo los hongos yesqueros que tienen una forma de plato aquí estarían todos los poros del hongo los hongos yesqueros son muy habituales por ejemplo en los chopos y álamos otras setas también con forma de plato pero esta vez con láminas son los pleurotus una seta comestible que es la seta de chopo o pleurotus ostreatus también tiene esa fisonomía son más grandes son muy similares a los hongos yesqueros pero más planos van formando capas como tejadillos unos con otros y tienen láminas las láminas típicas que podemos ver en las otras setas que tienen pie bueno esto ha sido una pequeña introducción al estudio de los hongos y setas ibéricas solo queda que vosotros ahora en el campo las observéis las disfrutáis aprendéis de ellas y siempre con el máximo respeto porque una seta al margen de que sea comestible o no no conviene arrancarla no conviene llevársela de su entorno porque ahí cumple una función muy importante así que claro me voy a despedir con ello hasta un próximo capítulo de Cuerno de Gaia donde hablaremos de otros temas interesantes hasta la próxima